Presidente, yo también quiero que este Congreso y el país recuerden el incidente del viernes pasado cuando la autodenominada Minga Indígena, que se llaman así, yo no sé por qué, porque esa palabra no significa lo que hace, irrumpió en las instalaciones, no solo de propiedad privada, sino atentando contra un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Pero además lo más descarado que he escuchado yo en mi vida fue en entrevista en la W al representante Edgar Velasco, donde decía que ellos tenían el derecho a hacer lo que hicieron porque ese medio de comunicación informaba lo que no era. ¿Qué tal que yo hiciera lo que hizo la autodenominada Minga? Cada vez que un medio dice mentiras o dice cosas que no son o cosas que yo no comparto, pues no existiría ese derecho a la controversia que es una garantía en una sociedad libre y democrática. Esto que hicieron es un delito y aquí lo que está haciendo Gustavo Petro es incentivar la actualización de la sociedad, es dividir una sociedad mestiza, una sociedad católica, cristiana, con un origen común para dividirnos a través del odio, mientras él sigue invocando la paz. Qué curioso, ¿no es cierto? Lo que hicieron es un atentado, no solo para esa revista, sino para todos los medios y para todos los que utilizamos esos espacios de libertad para expresar nuestras opiniones hacia allá contradictores. Nosotros no golpeamos ni fusilamos a un contradictor, eso es una dictadura. Si creen que por su investidura indígenas tienen un derecho superior, pues no caben entonces en una sociedad democrática ni caben en la constitución política de Colombia, que además se hizo reconociendo la diversidad. Si creen que esa...